Sigrid, acabamos de entrevistar, quisiera que comencemos por ahí porque el tema es delicado. Hemos entrevistado al comienzo del programa a Yehude Simons porque nos llamó la atención el hecho de que él y una parte, el Partido Humanista y parte de Juntos por el Perú, terminaran llamando a votar. Y es más, terminaran siendo parte de la campaña de Pedro Castillo, sobre todo en las últimas semanas. Y las razones que él ha dado es que ellos fueron leales, que entregaron el nombre y la inscripción del partido, que él mismo dio un paso al costado en la campaña para que no se utilice el proceso o los cargos que se han formulado en contra de él por el tema de Olmos y que lo que recibió a cambio fue una especie de traición, de que prácticamente lo dieran por corrupto, que dijeran que lo habían expulsado cuando eso no era cierto y que, por lo menos en el caso personal de él, eso ha sido parte del móvil para esta decisión de respaldar a Pedro Castillo. ¿Qué dicen ustedes sobre esto? ¿Cuál es su versión de lo que pasó con Yehude Simons? Bueno, nosotros la verdad no creemos que el señor Yehude Simons sea interlocutor de nadie, excepto de él mismo. Finalmente, quien ha determinado que la investigación continúe y todo lo que se le acusa no ha sido Juntos por el Perú, no ha sido Nuevo Perú, no ha sido Verónica Osígrit, ha sido la Fiscalía y la Justicia que es a quien debemos dejar que haga su trabajo. En ese sentido, yo creo que la verdad es que me apena que hayan todavía manotazos de aguado de parte de liderazgos que deben más bien dejar paso que las personas que sí tenemos la probidad y las ganas de trabajar ahora en este Congreso lo hagamos. De hecho, una de las cosas que quería comentar también es la necesidad de un plan integral de vivienda para los ciudadanos y en eso creo que podemos estar de acuerdo. No podemos tener, así como lo que ocurre hoy en El Morro, está ocurriendo y lo hemos visto recorrer Lima también en Villa El Salvador, el tráfico de terrenos, etcétera, y personas viviendo, como tú decías, en donde no deben. Creo que ahí debe estar más bien nuestra discusión y la discusión del propio señor Yehudis, que quiere trabajar por el país y no por su propia persona. Ahora, él ha dicho una cosa que puede resultar muy complicada para Juntos por el Perú. Él dice que la titularidad de la inscripción del partido no la tiene Verónica Mendoza, que supuestamente la tienen ellos, es decir, el sector al que él pertenece, del Partido Humanista, ¿no? Y eso plantearía un problema bien serio. La inscripción de Juntos por el Perú está inscrito como Juntos por el Perú. No es que una persona sea dueña, digamos, de alguna manera de esa inscripción. Y el señor Yehudis Simón ha sido apartado porque está investigado y creo que tratar de que eso cambie es tratar más bien de obstruir la justicia. Yo creo que si fuera él tendría bastante cuidado también en mis declaraciones, ¿no? Ahora, él dice que en realidad no lo apartaron, sino que él por su propia voluntad y a solicitud individual se apartó y que no fue apartado ni expulsado ni hubo ninguna decisión de esa naturaleza. Pero igual interesa saber... Son manos de ahogados. Son manos de ahogados frente a una posición que ya se ha zanjado hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, para ir al asunto de fondo, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu interpretación, Sigrid, de lo que ocurrió? O sea, ¿por qué el profesor Pedro Castillo termina teniendo 2.600.000 votos y más? Y ustedes bordean el millón de votos. ¿Qué es una reducción notable con respecto a la... O sea, Verónica Mendoza en la última elección tuvo 2.800.000 votos. Sí, si me permite. Bueno, creo que totalmente, de alguna manera, no sería muy responsable comparar las condiciones de las elecciones del 2016 con las condiciones de las elecciones ahora, no solamente por la pandemia, que ya es crisis sanitaria, sino también por la crisis económica y también por la oferta política, ¿no? Hemos hablado de 18 candidaturas entre izquierdas, derechas, centros, amalgamas, ¿no es cierto? Y yo sí considero ahí que sería poco responsable hallar una sola respuesta a la segunda vuelta o al panorama de segunda vuelta que tenemos ahora. Yo creo que lo que hay que entender de todos modos es que tenemos que seguir teniendo una visión mucho más amplia del país. Y se lo digo no solamente a la izquierda, se lo digo a todos los peruanos y peruanas que entendamos que no hay algo así como un Perú profundo, que lo que hay es en realidad personas que creen estar separadas del resto del país. Somos un solo país. La desigualdad está en nuestras propias narices aquí en Lima. Lamentablemente hay personas que todavía no lo ven, no la ven. Y sí siento que no hemos sabido canalizar de alguna manera ese descontento, esa desigualdad en propuestas. Sin embargo, también creemos que el señor Castillo ha tenido pues y ha jugado un poco a sumar e incorporar algunas de las cosas que nosotros íbamos diciendo, ¿no? Esto de la segunda reforma agraria lo planteó primero Verónica Mendoza. Algunos de los temas como el propio cambio constitucional lo planteó primero Verónica Mendoza. Nosotros hemos tenido mucha más claridad, por ejemplo, sobre el plan económico y nuestras propuestas a nivel de reforma tributaria, a nivel de impuesto al gran patrimonio, cosas que dicho sea paso el señor Castillo aún no recoge o no quiere recoger. Entonces sí siento que ahí ha habido también otros factores sociales que nos han jugado o que han jugado para que esta segunda vuelta se polarice de esta manera, ¿no? Ahora, ¿pero por qué? Es decir, está claro que, digamos, hay gente que se considera a sí misma o de izquierda, que simpatiza con las propuestas. Yo le decía a Verónica ayer que nadie sabe para quién trabaja, porque, es decir, ustedes han hecho una campaña prolongada y al final el beneficiario ha sido el profesor Pedro Castillo. O sea, ¿por qué la gente ha optado diciendo, bueno, son gente de izquierda, plantea más o menos lo mismo sobre asuntos fundamentales, pero yo prefiero al profesor Pedro Castillo? ¿Por qué? ¿Por qué es un dirigente social? Porque la gente se cansó de los políticos y asocia a Verónica como parte de la clase política. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, de repente, y es cierto que el señor Castillo es un outsider en Lima, pero no es un outsider en el resto del país. Yo sí creo, y ahí discrepo, Nicolás, yo no diría que el beneficiario de nuestra campaña ha sido el señor Castillo. Nosotros hemos hecho una campaña y sería mezquino desaparecer que ha tenido o ha dado fruto. De hecho, los frutos de nuestra campaña están precisamente en los congresistas que vamos a pasar eventualmente a integrar el parlamento, ¿no? Y en ese sentido, no vamos a abandonar nuestras propuestas, lo que hemos planteado, nuestros principios que sí han tenido acogida en un porcentaje del electorado que, claro, ha sido además un porcentaje de votos muy disperso por la cantidad de candidaturas, por además un tema, y lo digo con todo cariño y habiendo sido comunicadora, ¿no?, de los medios de comunicación, Verónica Mendoza, y nosotros hemos tenido una barrera enorme en medios de comunicación. No había día en la que no le preguntaran a Verónica qué opinaba sobre Venezuela, qué opinaba sobre Cuba, y en ningún momento nadie le preguntó al señor Castillo qué opinaba sobre Venezuela, que dicho sea de paso le opina que es una democracia flamante, ¿no? Entonces, en lo que discrepamos, como en muchas otras cosas. En ese sentido, yo sí creo que hemos remado contra viento y marea, contra la adversidad de todo un sistema. Y, sin embargo, hemos tenido los dos que van a integrar ahora el Parlamento, ¿no? Lo que te decía es que a Pedro Castillo le han dicho terrorista. Y, además, tú sabes, hay medios y medios. Acá eso no ha ocurrido. O sea, acá han venido todos, le hemos dado el paso a todos, y quienes tú han venido es porque no han querido. Ahora, ¿qué van a hacer ahora, de aquí para adelante, Sigrid? Es decir, viene la segunda vuelta. Ayer Verónica me decía lo que sí tengo claro es que yo por Keiko Fujimori no voy a votar nunca. Bueno, entonces, el problema es que el otro candidato es Pedro Castillo. O sea, la conclusión es ¿vamos a votar por Pedro Castillo? O sea, ¿van a votar ustedes por Pedro Castillo? No tenemos... Bueno, estamos a algunos días, ni siquiera todavía se ha oficializado el resultado del 100% de OMP, así que tampoco podemos tener una evaluación tan maniquea de lo que va a ser el voto en una segunda vuelta. Hay todavía campaña, hay todavía un trecho hasta la segunda vuelta. Entonces, nosotros también tenemos que tener un poco de paciencia y tenemos que empezar a dialogar. Si me preguntas a mí, como virtual congresista, el diálogo para nosotros ya empezó. Nosotros queremos tratar de encontrar la mayor cantidad de consensos y, como tú decías, lo que se viene hacia adelante. Por ejemplo, en derogar la suspensión perfecta, en conseguir un paquete de reformas laborales que permita asegurar el trabajo digno y, por ende, la economía familiar de muchísima gente que se está enfrentando a esta segunda ola sin ingresos y en la informalidad y sin una vivienda digna, como acabamos de ver también en el informe de los despachos que has presentado. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que, más allá, alguien me preguntaba anoche, un periodista me preguntaba anoche, de trabajar en contra de la señora Keiko Fujimori si ya estamos hablando de formar una bancada o de estar dentro del Congreso en coalición y en consenso, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar no en contra de alguien, sino a favor de la gente. Hemos tenido años, congresos tras congresos, de puyazos, de conflicto, de obstruccionismo. Lo que queremos es trabajar para que haya vacuna, para que haya salud, para que haya servicios y para que haya trabajo. Claro, ahora el problema es que esto va a tener, finalmente las decisiones van a recaer en quienes salgan electos o quien salga electo en la segunda vuelta. Ahora, a mí lo que me, es decir, lo natural sería que voten por Pedro Castillo, o sea, porque además, o sea, Fujimori llegó a la presidencia con el voto de la izquierda, Toledo llegó a la presidencia con el voto de la izquierda, Ollanta llegó a la presidencia con el voto de la izquierda, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia con el voto de la izquierda. O sea, ¿por qué sería tan difícil para Juntos por el Perú votar por Pedro Castillo, más allá de que hagan acuerdos con él o no? Es que no estoy de acuerdo en todas las afirmaciones que haces. Yo no creo que Pedro Pablo Kuczynski haya llegado al poder por el voto de la izquierda, lo que hicimos fue tomar postura y eso sí, lo quiero dejar muy claro, Nicolás, y me gusta mucho que me lo dejes para plantearlo a la gente. Yo no soy una persona ni me considero una persona tibia y los compañeros y compañeras que me acompañan no somos unas personas que estemos ahí, ¿no es cierto?, en el vaivén a ver lo que más nos conviene. Somos personas que a la hora de la hora y en el momento que toca dejamos postura y eso es lo que hemos hecho en cada una de las elecciones que has mencionado. No hemos hecho que esas personas ganen, hemos tomado postura. Hay muchos peruanos cuyo voto estás ignorando en simplemente hacer... Están influidos de manera decisiva, pues lo estás viendo ahorita, o sea, si sumas a la izquierda... Gracias por el texto que nos das en todo caso, pues, porque en el caso de Pedro Pablo Cuchillo fue lamentablemente para muchos más menor. Si lo sumas a Pedro Castillo son cuatro millones, son casi cinco millones de votos lo de la izquierda si sumas todo, incluyendo las fuerzas más pequeñas. Y eso que, y yo creo que son masa, que esto no es una expresión completa de la votación que podría tener la izquierda en una elección. O sea, sí son determinantes. Es una elección sobre todo tan ajustada como la... Tan ajustada como las que hemos tenido. Bueno, te agradezco. Y claro, cada elección ha sido distinta, ¿no? En el caso de Ollantumala, a ver, te habla alguien que hizo campaña por Javier Díez Canseco que en paz descanse y la volvería a hacer, evidentemente, y apenas se notó que el señor Ollantumala hizo, o más bien deshizo lo que planteó hacer, lo que prometió, pues hubo que dar un paso al costado. Y es lo mismo que siempre hacemos, hacemos un voto crítico. Creo que todos los peruanos estamos en ese nivel. Y en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski también, y fue diferente, pero hicimos un voto por el mal menor como muchos peruanos se sentirán identificados. Y lo que hemos querido ahora es dejar de estar del lado observante y en mi caso, como Sigrid Bazán, pasar al lado de la acción. Por eso mi postulación, por eso dejo dos trabajos en medios, por eso entro al Congreso ahora con una enorme responsabilidad, sabiendo que tengo pues prácticamente una segunda vuelta totalmente en contra de la agenda de derechos que pensamos llevar, pero eso no nos quita la idea de poder seguir trabajando y seguir evitando más bien el conflicto. Hay que trabajar por los peruanos, ¿no? Ahora, ustedes, si tuvieran que buscar acuerdos dentro del Congreso, ¿de quién se sienten más cerca? ¿De Perú Libre o del Partido Morado? Bueno, hasta donde yo sé y el Partido Morado se estaba disputando el pase de la valla, ¿no? De pasar la valla, creo que sí, puede ser, por supuesto, una bancada con la que trabajaríamos. En el caso de Perú Libre, Perú Libre va a tener la bancada más numerosa. No trabajar con la bancada más numerosa tampoco sería lo más inteligente, al contrario. Creemos que tenemos que sentarnos absolutamente con todos para poder hacer el diálogo sobre consensos. Ahora, si me preguntas sobre temas específicos, seguro que algunos serán más fáciles de abordar con una bancada como la del Partido Morado que con la bancada de Perú Libre. Pero, por ejemplo, la agenda de salud, por Dios, tiene que ser un consenso incluso con la bancada fujimorista, el tema de la vacuna. O sea, tenemos que empezar a arar y construir para el país independientemente de nuestras diferencias políticas, lo cual no quita que abandonemos o renunciemos cosas que nosotros hemos levantado en campaña, ¿no? Claro, pero igual sigue en el aire la respuesta sobre por quién votar en la segunda vuelta. Porque, digamos, una postura razonable sería entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, vamos a votar por Pedro Castillo. Pero si pudiéramos llegar a un acuerdo con él, si pudiéramos convencerlo de que alguna de las cosas que hemos propuesto en la campaña las incorpore a la suya para la segunda vuelta, sería mejor. pero lo que tú me dices es no sabemos por qué vamos a votar, eso es, o sea, te lo pregunto personalmente. No, no, no sabemos por quién no vamos a votar y estamos a la evaluación. Sigrid, imagínate que termina la entrevista y es el día de la votación, ¿por quién vas a votar? ¿Qué harías? Dime, con sinceridad. No es así, Nicolás, nos importa ponernos en escenarios de ciencia ficción y no estamos en escenarios de ciencia ficción. De hecho, lo que tenemos que evitar es imaginar que estamos en una película de ciencia ficción y comenzar a pensar en la realidad. Entonces, es muy válido que nosotros digamos, veamos cómo llegamos a ese día de la segunda vuelta de las elecciones con respecto a la agenda que podamos trabajar en común con el señor Castillo. Oye, si no hay agenda que podamos tener o que podamos trabajar con el señor Castillo, también tendremos que ver qué posición decir o cómo comunicarnos con las personas. Tenemos que empezar a ser muy transparentes y muy honestos, Nicolás, si tú me pides si mañana son las elecciones, yo también te puedo preguntar, oye, si mañana es el fin del mundo, ¿no es cierto? ¿A quién salvas? ¿A tu productora o a tu...? No, yo no voy a hacer ese tipo de preguntas porque me parece la verdad que no es necesario que los ciudadanos se utilicen para poder informar y votar responsablemente. Claro, pero hay gente que piensa así realmente que el 6 de junio puede empezar el fin del mundo y que si Pedro Castillo es electo presidente en Perú se iría por el abismo. O sea, ¿tú piensas eso? ¿Que si Pedro Castillo es electo presidente nos vamos por el abismo? No, yo no he dicho en absoluto, yo solamente he dicho que tenemos muy claro por quién no podemos votar porque la candidatura y la postulación de la señora Keiko es claramente la búsqueda de un blindaje, la búsqueda de impunidad, la búsqueda de un regreso, no es cierto, a los 90 y es algo que nosotros no tenemos y tendremos nunca en nuestra agenda. Con el tema del señor Castillo tú lo has dicho, de alguna manera hay que ver si es que hay agendas en común o no, si es que se van a recoger planteamientos o no y hay un trecho hasta junio que todavía tenemos que evaluar, es imposible pedirle que hay grises. De acuerdo, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Van a buscar ustedes reunirse con la gente de Perú Libre? Pero por supuesto, no ahora mismo, bueno, no estás hablando, estoy hablando a título personal, no estás hablando digamos con una vocera oficial y nombrada y yo respeto mucho también las vocerías cuando se den, pero sí a título personal yo creo que tenemos que hablar absolutamente con todos, es más, que tenemos que hablar con los congresistas jóvenes de cualquiera de las bancadas sobre todo de las más numerosas, ¿no? Está Acción Popular, está Fuerza Popular, está Perú Libre, estará también, no lo sé, ¿no? El resto de partidos políticos que se alianzan para el progreso, o sea, a ver, eventualmente y en el Congreso como te decía, ¿no? Nuestro propósito y nuestra tarea no va a ser trabajar contra alguien sino va a ser trabajar por los peruanos. El tema del diálogo y de la conversación va a tener que estar siempre ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!